Atención, arrancan las competidoras, la partida es muy pareja en la segunda de hoy, salta rápidamente por el centro de la cancha, la llegó Colm y Penny, ataca por dentro Ulan Hai, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse la llegó Olympic Artis, junto a ella lo viene haciendo Queen Valentina, más afuera está el 4, Permet, mientras que se ha quedado la número 7, Exotic Dancer, en la última colocación, pero corre cerca, está solamente unos 5 cuerpos del primer lugar, Ulan Hai está adelante, Colm y Penny en el segundo, la busca en 21-3, el primer cuarto de milla, la trezañera Permet está en el tercero, en el cuarto aparece Queen Valentina, en el quinto Olympic Artis, mientras que el 7 sigue en la última colocación, al giro de la última curva, van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la segunda de la tarde, por la parte interna Ulan Hai, por el centro el 6, y ataca Permet, la trezañera que está desplazando desde el fondo, se acerca la llegó a Queen Valentina con fuerza, el 4 Permet está en la punta, la Queen Valentina trata de buscarla para el segundo, pero muy tarde le gana la trezañera, ganó Permet número 4, segundo Queen Valentina, tercero por Ulan Hai, cuarto Colm y Penny.